Alias Gordolindo Libertad, se está cumpliendo el Pacto de la Picota. Los enreos y la justicia van de la mano y todo esto se deja ver cuando la Procuraduría General de la Nación requirió al INPEC y a las directivas de la cárcel de la Picota para dejar en libertad de forma irregular a Francisco Javier Zuluaga alias Gordolindo, aun cuando tiene deudas con la justicia. Dentro de los diferentes temas que se manejan, el INPEC deberá explicar la situación en la que se encontraba el procesado. El director del INPEC deberá entregar un informe de los protocolos que se siguen para conceder la salida a un preso. En el marco de la recopilación de pruebas que ha exigido la Procuraduría, también hacen parte de las comunicaciones emitidas por la Fiscalía General al INPEC advirtiendo sobre la situación jurídica de Gordolindo. El INPEC sale al paso citando un comité. En el caso de Gordolindo, cabe recordar que fue expulsado de justicia y paz. Después de todo esto, el año pasado le solicitó al Gobierno Nacional que lo nombre gestor de paz. Recordar que Gordolindo fue visitado por Pia Córdoba en el marco del famoso Pacto de la Picota. ¡Gordolindo!